¡Suscríbete! ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué te portas así Yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que las miramos Sueñas con los besos que yo no te he dado No me olvides, no sé que lo sientes ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que las miramos Sueñas con los besos que yo no te he dado No me olvides, no sé que lo sientes Y llegaron los calzadores Es culpa tuya, no es culpa mía Que nos estemos extrañando todos los días ¿Cómo saber si estás sola y si no estás en mi celular? Dime por qué eres así, si yo me muero por ti Y yo sé que tú te amas por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué te portas así Y yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que las miramos Sueñas con los besos que yo no te he dado No me olvides, yo sé que lo sientes ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que las miramos Sueñas con los besos que yo no te he dado No me olvides, yo sé que lo sientes 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 No me olvides, yo sé que lo sientes